herramientas para conectar con el reino de los ángeles y sobre todo que nos ayudan a conectar con la vibración de los ángeles. Los ángeles están en una vibración, los ángeles trabajan ciertas frecuencias, entonces una herramienta muy hermosa es la del cuaderno de la gratitud. El cuaderno de la gratitud es súper sencillo de hacer, sin embargo que sea sencillo no significa que sea algo sin efectos, todo lo contrario. Siento que es una de las herramientas que todos los días tenemos que ir conectando para realmente estar en sintonía con esta energía que bueno en este caso es el reino de los ángeles. Entonces la gratitud es una energía muy alta, muy muy alta, muy similar a la energía de los ángeles. De hecho si queremos conectar con los ángeles, si queremos cada vez canalizar, aprender más de ellos, conocerlos más, sentirlos más, tenemos que subir nuestra propia vibración y el hermano de la gratitud nos ayuda a eso. Aparte que tiene muchos beneficios emocionales, psicológicos, de darnos cuenta porque por lo general aunque sea el cerebro humano siempre está en un estado de escasez. No sé por qué ser así pero bueno, nos ayuda a reenfocarnos. Y la gratitud es una energía activa, es una energía movilizadora, es una energía que realmente cuando la comenzamos a trabajar y activar comienzan a crearse alrededor nuestro ciertas circunstancias a nuestro favor. La gratitud es 100% positiva, no hay como rasgo negativo con respecto a la gratitud. Y bueno, trabaja el merecimiento, entonces nos trabaja la capacidad de abrirnos a recibir y también la abundancia. Y bueno, nos conectamos con esta energía a través de Arcángel Uriel y Arcángelina Gracia. Son quienes trabajan también los temas de la materia. Es una energía interesante porque cuando más la trabajamos, mientras más nos abrimos a esta energía, más recibimos. Y yo siento que es un, estamos en la era de acuario, la era de acuario es la era de la abundancia, es la era de concluir nuestros ciclos evolutivos a través de realmente manifestar lo que deseamos manifestar. Así que, ¿qué es un cuaderno de gratitud? Es súper sencillo, es una herramienta que vamos a utilizar para aumentar la vibración desarrollando una virtud muy hermosa que es la gratitud. Recuerden que todo lo, todo lo que tiene que ver con los ángeles es que ellos son las manifestaciones del amor en sus muy distintas facetas, en sus muy distintas caras. Y esto sería básicamente lo que es un cuaderno de la gratitud. Súper sencillo, súper súper fácil, un cuaderno de preferencia hermoso, porque el tema con los ángeles que les gusta la belleza, escojan un cuaderno que a ustedes les llame bastante la atención, ya sea hombres o mujeres, no hay un color específico. Quizás yo trabajaría si fuera como más con los colores, un color dorado, colores anaranjados, rojos, ya. Son colores muy relacionados a la abundancia. Entonces, pueden elegir ese color o que sea uno que les gusta a ustedes y que les llame la atención. Como yo puse acá a Arcangelina Gracia y Arcangel Uriel, es opcional, si ustedes quieren lo ponen, si no, no les ponen. Yo sí los pongo porque, bueno, trabajo bastante con los ángeles. Y es que en este cuaderno hay que llevarlo como llevaba nuestra agenda para poder escribir todas las cosas por las cuales tú te sientes agradecida. Tienen que ser cosas que ya estén, no cosas como que yo quiero manifestar en el futuro. No. Lo que ya está, digamos, gracias por la ropa, gracias por el internet, gracias porque pude, no sé, pude cancelar esta deuda, gracias porque pude darme cuenta lo que no me convenía, gracias porque el día de hoy tengo una casa. Esas cosas que son tan pequeñas y que las damos por hecho, pero no, no están por hecho. O sea, estamos en un lugar seguro con muchos privilegios, solo que en la mente siempre ve la escasez. Entonces, más que ver lo que realmente ya tenemos, mira lo que aún falta. Y es un juego mental, así que el cuaderno de la gratitud nos ayuda a enfocarnos, a refocarnos en el presente y a darnos cuenta de todo eso que ya tenemos. Es muy, muy importante que hagan esto si realmente quieren conectar con el reino de los ángeles. Y no sé lapsos para poder llenar su cuaderno de gratitud. Yo lo hago a veces cuando estoy esperando, sentada. Podría estar en las redes sociales, pero realmente prefiero agarrar mi cuaderno de gratitud. Comenzar a escribir todo, todo. Hasta si tuve, no sé, un sol, un dólar para hacer algo pequeñito. Ya, mientras más lo hacemos, es mejor. Pueden también sentarse un rato y comenzar a agradecer en la mañana, en la noche, en la tarde. Cuando ustedes lo sientan, cuando ustedes tengan un tiempo, aprovechen este tipo de herramientas. Y eso, es que nos demos cuenta de que ya somos seres abundantes. Y mientras más nos enfoquemos en que ya lo somos, vamos a traer más abundancia a nuestra propia experiencia. Así que esto sería con respecto al cuaderno angélico. Trabájenlo, háganlo en serio. No hay pierde con el cuaderno angelical y es súper fácil de hacer. Que hay al cuaderno de gratitud. Y cuanto más se conectan con esta sintonía, esta energía en serio, van a comenzar a manifestar más. Se los digo por la propia experiencia. Así que gracias, cuídense y ya nos estaremos viendo seguro muy muy pronto. Hasta luego.